¡Hola familia! Hoy es sábado y así amanece mi casita. Este bombillo está encendido porque el señor editor ya se fue a trabajar y oficialmente estamos en Navidad. Familia, déjenme, permítanme mostrarles esta belleza que compré. Este es el centro que quería ponerle así, bien sencillo. Voy a encender la luz para que ustedes vean qué cochita más hermosa esta flor de Pascua. Miren, miren qué hermosa. Es natural. La compré por 7 dólares y me encanta. Tiene un buen tamaño y esto es así en bojo. Me encantó. Déjenme enseñarles a voltearla. Está bien frondosa, bien bonita, bien bonita. A mí me encantó y este es el ambiente que tenemos por acá. Estas bolitas a mí me encantaron porque le dan como un toque así, bien navideño a la casa. Y mientras, así tengo mis botas de los regalos ahí, ya en la semana voy a poner las guirnardas. Christmas is coming. The snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year. So hang up your stockings. Put the tinsel on the tree. Because Christmas is coming, my dear. It's the only time of year. The reindeer fly. You can't see them on their sleigh ride across the sky. Gather all your family round. Or go out and paint the town. It's the only time of year. The whole wide world turns upside down. So baby, light the fire. And we'll toast the night away. Because Christmas is coming our way. Ahora sí, ahora sí les voy a decir hola. Hola a Familia Planet. Bendiciones, bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas a un nuevo video vlog. Hoy es sábado y estuve por aquí y por allá haciendo cositas del desayuno del muchachito. Ese sándwich que vieron de peanut butter jelly es del muchachito. Yo me voy para la calle. Hoy el clima está no tan frío, pero está muy agradable. Por lo que me he colocado esta chaqueta. Déjenme mostrarles cómo es que voy vestida para el supermercado. Y también quiero ir a ver a mami. Miren, me coloqué esta chaqueta que la pedí encima. Y qué calentita está. Me coloqué esta suerita que calienta bastante por debajo. Y mis botas. Así voy. Me voy para la calle para que el día me rinda. Voy a bajar la cámara para que puedan ver un poquito mejor. Es así como muy vestida. Miren, esta suerita, wow. Qué buena está. Me la puse y está bien calentita. Y llevo por acá el hoodie. Hoy el día va a ser un poquito largo y agitado, pero voy a tratar de apurar lo más que pueda para poder cumplir con todo. Cuando regrese para casa, ustedes van a cocinar conmigo. Ay, ¿qué quiero cocinar? Bueno, guandule guisado, carne. Quiero hacer carne de res, pero todavía no sé, con un poquito de arroz blanco. Pero siempre me pasa lo mismo. ¿Qué pasa lo mismo aquí? Bueno, el muchachito no come guandule, entonces hay que guisar un poquito de habichuela y un poquito de guandule. Dos cosas. Pero bien, ese es el muchachito de la casa, el consentido. Y el señor editor es quien también empuja para que uno le haga las cosas a él también. Por lo que nada, a cocinar, como siempre, siempre me pasa lo mismo. A cocinar dos menú, diría yo, porque él come carne de res, un poquito, y arroz blanco. Pero dos menú le llamo por el guandule y la habichuela guisada. Familia, ando por Walmart, pero ustedes saben, como siempre, que hay mucha gente. Y hoy en particular, casi no he podido grabar porque... Ando buscando el queso. Porque hay música por donde quiera, familia. Es mucha música y no se puede. Bueno, el queso subió un poquito de precio. Está 5,98. Yo voy a llevar dos. Este pasillo tiene bastantes cositas de Navidad que han puesto. Y miren, ¡ay, qué lindo! Pero yo creo que esto es para animales. Sí, para mascotas. Sí, exactamente, esto es para mascotas. Porque miren acá, como tienen las casitas para tus mascotas. ¡Qué bonita esa de Navidad! También bonita, 17,99. Mientras voy a lo mío. Ay, Dios mío, qué tanta cosa bonita. Que no puedo dejar de pararme. Miren esa pantufla, qué linda. 14,98 para un muchachito. Llevo las cosas en las manos porque no quiero tomar carrito. Porque hay demasiada gente. Y yo no voy a andar topetando con nadie. Les cuento que la música de Navidad es porque... Aquí se le metió el espíritu navideño. ¡Ay, se le metió qué fina yo! Se le metió el espíritu navideño a todo el mundo. Y todo el mundo anda. Música de Navidad y música de Navidad. Bueno, aquí sí encontré los crayones que el señor editor utiliza. O el tin completo. Cuesta 4,44. Dos de esto. Miré así aquí abajo y encontré cuatro. Así, miren familia. Y cuesta prácticamente lo mismo. Yo creo que me voy a llevar este. Me diste chance cuando no tenía nada Amor tan vivo que puede salvar mi alma Y yo estoy agradecido Me diste chance cuando no tenía nada Amor tan vivo que puede salvar mi alma Y yo estoy agradecido Amor tan vivo que puede salvar mi alma ¡Ay, papito! Familia, yo haciendo mis compras, saco por el supermercado. Miren con qué me acabo de encontrar. Dígale hola, John. Hola, hola, familia Planet. ¿Cómo están? Un gusto conocerla. ¡Por fin! Yo llevo como dos años Siempre veo los videos ahí en YouTube Y yo creo que ella es una de las personas Que me habían motivado A venir a vivir aquí en Columbus Y emocionado Pues muy feliz conocerla ¿Desde dónde me veías y tu nacionalidad? Mira, yo soy haitiano Y desde que yo estaba viviendo en Argentina Yo siempre veía los videos Siempre, siempre Sí, así que de verdad Muy contento hoy Por fin conocerte Una persona muy amable ¡Ay, qué bueno! El mundo es muy pequeño, familia Él anda con su novia, esposa Pero yo no sé si ella se va a dejar grabar Pero aquí está John Y yo encantado y feliz de haberlo conocido Sí, claro Y próximamente yo también voy a empezar a grabar algunas cosas también Para dar algún tip, alguna información a mi comunidad Yo sé que ellos también lo necesitan aquí en Columbus Presten atención que próximamente yo voy a dar las informaciones por acá Fue genial encontrarme con uno de ustedes John, como lo dijo, es haitiano Y tiene tres años Que me sigue Yo estoy muy emocionada Y su esposa americana Es su esposa No la novia como yo pensaba Pero de verdad que hoy ha sido un día de supermercados Que me ha re que te encantado Por haber encontrado con uno de ustedes ¿Ves por qué me tengo que peinar? Mentira, es broma Bueno, las cajas están un poco llenas Pero vamos a ver si nos vamos rápido Así es como se pone los sábados Aquí en Saraga Y en todos los supermercados No se vayan a pensar Y de todas las nacionalidades Yo creo que aquí ya vemos más de Nueve o diez nacionalidades E idiomas De verdad En este supermercado A mí me gusta por eso Hoy la comida va tardísimo Porque miren Son las tres y doce Y esta es la hora Que yo estoy en la calle Bueno Ahora estoy en una pequeña fila Porque voy a recoger Los medicamentos de mi madre Y familia Yo llegué de la calle Miren todo lo que tengo que llevar para la casa Pero el señor editor se está bañando Y me dijo que él me viene a ayudar Mientras yo lo voy a encaminar en mi carrito Señores déjenme mostrarle esto Antes de irme para allá arriba Ustedes pueden creer que esas botas Yo las compré en 19.99 De la marca Eddie Bauer Miren Eso está buenísimo para trabajar familia Y súper liviana A mí me encantaron Y son calentitas Miren Bueno yo soy 6'7 Y esta es la que compré Miren Estos pantalones también estaban Están en oferta Para el señor editor Son de la marca Under Armour Ay familia A mí me encantó Pero Vamos a recoger rápido Todo lo que yo Tengo que llevar para la casa Una cosa que me encanta Es que este carrito Se expande bastante Y voy a poder llevar El agua Y también Las servilletas Al mismo tiempo Música Mamilia ya yo por acá En el departamento De humo y grasa Y voy a sazonar Rápidamente Este lomito De cerdo Si hace rato Que por acá no se cocina eso Lo voy a sazonar Ustedes saben Con mi sofrito O sazón licuado Dominicalísimo Pimienta negra Lo voy a lavar Con vinagre De manzana Y le voy a colocar Un poquito De caldo De pollo Como que no Como que no pega la vaina Caldo con Con cerdo ¿Verdad? Pero ahí va Ustedes saben muy bien Eso es como quien dice Un sazonador Pero recuerden Que esto tiene de todo Cebolla Y por ahí María se va Y vamos a hacer Entonces este lomito Música 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 Así ha quedado Miren los guandules No me gustan Muy mojaditos Por lo que yo lo hago así, ¿verdad? Aunque pudieron quedar un poquito con más de agua. Por aquí la carne. Ya les voy a mostrar cómo es que voy a servir esto. Miren, aquí la carne. A mí me gusta que como que medio se desmenuce un poquito, pero tiene sus pedazos de carne también bien enteros. ¿Con qué le di color a esto? Con salsita china, familia. Está buenísimo por este lado. Ya les dije que siempre hay que hacer dos cosas como habichuelas, dos granos. Miren, por acá están las habichuelas. Así quedaron para el muchachito. Y también para cualquiera de nosotros que en la semana, porque de esto voy a guardar, quiera comer. Y aquí está el arroz. ¡Wow! Este arroz quedó bastante suertecito como a mí me gusta. Miren, familia. Todo esto yo lo cocino con aceite de oliva. Vamos a servir y les muestro. Así es como he servido la comida de mi amado esposo, el señor editor. Aguacate, arroz, la carne. Así es como ha quedado. Con color color y bien cocida como a nosotros nos gusta. Por acá guandule. Y vamos a comer con una ensalada verde. ¡Buen provecho! Hola, familia Planet. ¡Feliz lunes! Sí, por aquí es lunes. Son las 7 de la mañana, que usted no lo crea. Y así es como ha amanecido. Bueno, nos vemos al ratito porque aquí no nos puedo ver. And I've been good this year Make your list and check it twice I'll leave you a note right here Underneath the Christmas lights Carols and bells None of them help I still feel too I just wanna fall in Aquí saliendo familia del gas station acabo de poner 30 dólares de gasolina y vamos a iniciar nuestra rutina diaria en los Estados Unidos. Hoy yo llevo mucha carga pero gracias a Dios por todo y gracias a Dios por una nueva semana. Para los que no sabían yo pongo gasolina todos los días porque ese es el pan nuestro de cada día. Me hubiese gustado haber puesto la gasolina por mi casa porque aquí está a 2.99 y por mi casa estaba más barata. Pero nada esa es la que hay y este gas station me queda muy cerca de acá de donde trabajo. El meollo del día de hoy es que en resumidas cuentas lo más importante es cambiar esos amortiguadores y por eso no llevé al muchachito a la escuela. Pero yo debía de salir temprano de mi casa y salí bueno salí temprano pero con unos minutitos más después porque no sé si a ustedes les pasa igual que a mí yo duro yo siempre tengo algo que hacer hoy se me ocurrió cambiar la cortina plástica la que va detrás porque ya la había comprado y tenía días que no la había no había hecho eso y ayer domingo solamente lavé limpié la casa y bueno el tiempo no me dio para eso la palabra tiempo otra vez y por eso no lo hice y hoy en la mañana dije que iba a botar la basura dije no yo voy a botar yo voy a cambiar esa cortina familia bueno ahí subió el café ahí se me fue cambiando la cortina como algunos 10 o 15 minutos porque con los brazos así parados bueno en fin el caso es que yo soy de esa persona que siempre se recuerda que tiene que hacer algo antes de salir de su casa ah yo tengo una manía yo todos los días antes de irme para la calle yo tengo que arreglar mi cama y yo tengo que barrer eso tiene que ser una cosa que no me dé el tiempo para yo no hacerlo bien ya la gasolina terminó que tengan un hermoso inicio de semana los quiero un planeta que Dios me los bendiga y vamos al mambo familia yo terminé de trabajar pero antes de irme de acá de esta farmacia que es CVS les voy a mostrar algo que es Sarilín una de ustedes me comentó que nunca había visto un santa cocinero hoy yo les voy a enseñar más o menos la variedad de santas que ellos tienen acá por ejemplo este año se ha incluido miren los santas que son de colores este es moreno ven que bonito allá adelante tienen otros santas que yo quiero mostrarles han comprado muchos de esos santas que estaban en diferentes o lo han distribuido pero yo voy a tratar antes de irme a casa corriendo de mostrarles algunos de ellos por ejemplo aquí arriba les voy a mostrar estos que tienen por acá arriba allá arriba déjenme subir la cámara para que ustedes vean aquí en esta área ellos tienen miren miren ese ven que tiene su guitarra qué bonito y el que está al lado es moreno ven y este es de esquía están muy bonitos este año aquí él lleva los regalos y es dorado este año tienen una variedad increíble en santa este miren qué bello que tiene su caballito así como la piñata están bellísimos este año hicieron diferentes de diferentes nacionalidades y colores me encantó por ejemplo no es solo en santa por ejemplo miren estos cascanueces que también son de color así y lo tienen así en este color ven ahora aquí abajo déjenme mostrarles miren esta santa que tiene esta tacita y sus galletitas miren ese es de mi color morenito y miren este que tiene ya los regalos para el trineo y este también es morenito pero tienen también el de este color que es como trigueñito ven que va a esquiar y aquí fue que yo compré el que este la cocina y eso cuesta 12.99 a mí me encantaron y aquí en la farmacia y usted puede encontrar muchas cositas bonitas y baratas miren esta que bonita es la abuela Claus que bella está la ropa y todo a mí me encantó esta cuesta 44.99 me fascinó esa y ahora si me voy a casa no a casa no yo voy directo para donde Ubaldo el mecánico para que le vamos a dejar el vehículo y mi esposo me va a pasar a recoger familia les decía antes de irme que la farmacia muchas veces es buena opción para usted comprar decoraciones como yo la compré este año algunas porque porque muchas fueron de colaboración gracias a Dios pero es muy bueno porque ellos tienen cosas diferentes que las tiendas de decoraciones no tienen porque al ser farmacia es como algo diferente por eso a mí me gusta como relojear y desde el año pasado aprendí eso trabajando en las farmacias algo bueno saque verdad de mi trabajo You know me so well Nobody else can do what you do I just wanna fall in love this Christmas I just wanna fall in love Fall in love I just wanna fall Pero déjenme enfocar, miren, mírenlo ahí Se llama Uva Autoservice Y miren la dirección Bueno, es que no se ve bien, pero se la voy a dejar ahí Traen la 3047 Westville, Columbus, Ohio Y yo se lo voy a escribir ahí Y están abiertos de lunes a viernes Porque nuestro amigo Ubaldo es cristiano Y él no trabaja los fines de semana Ubaldo, usted dígale adiós a la familia Planet Adiós Y diga Diga más o menos que Bueno, ya yo dije los horarios Pero más o menos, ¿en dónde exactamente Ustedes están ubicados? Aquí estamos en la 3047 Westville, Blue Road Aquí por la Oakland Park Ok, ¿y cuáles son los servicios que más a usted le requieren aquí? Hacemos de todo De todo Todo lo que tiene que ver con vehículos Y bien puntuales Problemas eléctricos Ok Pintura, body shop Oh, hacen también body shop Sí Oh, qué bien Y son bien puntuales Porque nosotros Ya tenemos dos años Viniendo aquí ¿Verdad que sí, Ubaldo? Correcto Con seriedad ¿Cómo? Con seriedad Bueno, ahí les dejo toda la información de Ubaldo Y pásense por aquí Venimos a buscar la morenota a las seis de la tarde Familia, ya ustedes vieron Ahí dejamos a la morenota Para que la reglen Regresamos a las seis de la tarde Apenas son las dos y nueve por aquí Y vamos a depositar las cajas vacías Miren ahí va el señor editor Como en los viejos tiempos La palabra tiempo se ha mencionado mucho aquí Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video De la rutina diaria de esta servidora aquí en los Estados Unidos O parte de ella, ¿verdad? Porque yo dejé de grabar el sábado y el domingo no grabé nada Solamente me dediqué a limpiar la casa A lavar y hacer todas las cosas que debía de hacer Gracias a todas esas personas que están llegando nuevas al canal Bendiciones para todos ustedes Gracias por formar parte de esta familia Plane Pero si eres nuevo o nueva por acá Disfrutas el contenido que posteamos Con tanto cariño y tanto amor para ti Y no te has suscrito Este es el momento en que quiero invitarte a que te suscribas Vamos a suscríbete Dale like al video Comenta, comparte Activa la campanita de notificaciones Y sobre todo Pero muy importante para mí Y para este servidor Déjame saber que te ha parecido este video vlog Aquí sí Aquí debajo en la caja de comentarios Si te perdiste alguno de estos dos videos vlogs Que te voy a dejar por acá Ahí te los dejo para que los disfrutes Si aún no me sigues en redes sociales Síganme en Instagram y en Facebook Como Jennifer Planet Vlogs Se ha destruido de ustedes Somigas de siempre Jennifer Planet Bye Bye